muchas gracias y aquí hay un montón de preguntas doctor cardona en qué cosa hay de nuevo en mi neoyuvancia para terapia dirigida cuáles son los datos de neoyuvancia en terapia dirigida antes de la cirugía pues por ahora no tenemos información y estamos a la espera ansiosa de los estudios de hay de gfr creo que proporcionarán información muy valiosa especialmente en luz de que los pacientes gfr donde tenemos mucho más consistencia de los datos no son candidatos óptimos para utilizar neoyuvancia con inmunoterapia más quimioterapia entonces yo creo que el uso de los imartinib probablemente conjunto con quimioterapia será un estándar en algún momento para la neoyuvancia en los pacientes con estados tempranos y lo mismo en muy buena proporción podrá ocurrir con ALK utilizando la terapia blanco dirigida solamente para hacer una acotación alrededor de control de síntomas de lo que decía Luis no sé ustedes pero nosotros hemos tenido muy buena muy buena experiencia pues lo clásico de utilizar digamos para el rush al las tetraciclinas la doxiciclina o la minociclina que funcionan bien por cursos cortos pero para las úlceras orales hay una preparación que se hace con triticum vulgare que es un derivado en eeuu también se considera es un derivado del trigo que sirve y crea una película en la cavidad oral y funciona extraordinariamente bien nosotros tuvimos oportunidad incluso de hacer un experimento clínico hace algunos años y otros grupos en brasil han replicado el experimento clínico y es increíblemente funcional entonces se llama fitostimulina y es muy buena opción para las úlceras y para el estomático y refractario y lo mismo el gelcler no sé si se consigue con relativa facilidad en eeuu que es un mouthwash que protege bastante bien y también es de uso regular ah mira gracias y acá se consigue el gelcler y cómo dijiste que se llamaba el trigo triticum vulgare y la otra cosa que funciona muy bien para quienes tienen un rush severo en piel es utilizar lociones con vitamina K1 entonces en colombia no la no la teníamos disponible hasta ahora llegó una pero es muy sencillo ustedes pueden utilizar digamos cetaphil o cualquiera de estas que se consigan en eeuu y colocar una ampolla de conacción de vitamina K1 o dos ampollas dentro de la loción la mezclan muy bien y reduce radicalmente el rush y la sobre todo el picor relacionado con con la exposición a los unidos de gfr es muy funcional excelente gracias a la madre a que hay una pregunta que dice que he oído que el desarrollo de efectos secundarios asocia con mejor supervivencia si alguien no tiene efectos secundarios de repente no va a responder deberíamos aumentarles la dosis de la terapia dirigida a ese tiempo que no escuchaba eso sí pero ahí hay gente nosotros pensamos al principio de las medicinas herlótene por ejemplo jefe tiene como estuvieron en el mercado que causaba mucho rush que los pacientes que tenían más rush estaban respondiendo mejor pero ya sabemos que eso no es eso no es la historia completa hay pacientes que tienen rush que no están respondiendo lo que es importante sí es que que decía los pacientes que aunque tengan el rush esto se puede manejar y aunque la mucho de los pacientes por lo menos en ocimartene hoy en día el rush no es tan severo como era en el pasado con las terapias anteriores pero si hay un hay un periodo al principio del tratamiento que el cuerpo tiene que acostumbrarse o uno tiene que acostumbrarse a manejar los síntomas entonces el mensaje es que si el rush no es la razón para parar el tratamiento sino para ajustar la dosis o coger un break es lo que podemos manejar los síntomas pero eso de que hay que subir la dosis para causar más síntomas secundarios porque vamos a controlar el tumor mejor no no es no tenemos data que eso sea el caso sí sobre todo para el paciente que preguntó al familiar este eso se ve más con inmunoterapia también que con terapia dirigida no que en inmunoterapia usualmente el que tiene más efectos secundarios parece que fuese mejor pero también no es tan fácil aumentar las dosis porque no sé si ustedes saben que hoy en día las dosis que usamos inmunoterapia son bastante altas en el sentido que esa inmunoterapia se queda por varias semanas o sea nosotros damos la inmunoterapia cada tres semanas pero hay estudios que si un paciente cuando termina la inmunoterapia todavía se puede encontrar el la droga el checkpoint inhibitor de repente hasta dos meses después entonces las dosis que estamos dando son dosis ya bastante altas entonces no por eso a pesar que existe parece esta correlación no necesariamente pensamos que subir la dosis va a solucionar esto porque ya tenemos demasiada droga yo creo que la solución es buscar el marcador adecuado para saber quién va a responder a la inmunoterapia mejor y quién no no hay otra pregunta también este doctora salaria es lo mismo biomarcador mutación y prueba molecular como usamos las palabras diferentes que varios pacientes que no entienden la diferencia entre mutación biomarcador prueba molecular básicamente sí yo diría que básicamente nos estamos refiriendo a lo mismo sobre todo cuando es dentro del contexto de un cáncer de pulmón avanzado a una mutación una alteración un marcador es lo que estamos buscando para dirigir la terapia obviamente hay bastantes detalles en lo que es el los estudios que mandamos que diferentes tienen diferentes nombres del proceso como se hace el estudio pero sí creo que básicamente es todos esos esos nombres es para referirse a lo mismo en términos general en términos hablando como oncóloga y no como científica diría que sí sí pues no se tiene que disculpar porque usamos demasiadas palabras complicadas pero más o menos es lo mismo o sea en palabras simples en cáncer de pulmón hay que hacer un análisis genético a todo el mundo cuando se hace el diagnóstico eso sería la no o sea la forma fácil de tratar de aprovecharlo y ese análisis genético tiene muchos nombres complicados no pero en general hay que hacer un análisis genético todo el mundo el doctor corrales hay un paciente que está tomando alectiní tres años y tiene bronquiolitis ahora eso es un problema para que dejar de tomar el alectiní bueno yo creo que esto es hay que definir bien si es realmente bronquiolitis o no o sea que lo que está digamos si ya es un diagnóstico como tal como puede digamos diagnosticado etcétera creo que es importante si ya empezó a tener digamos algún tipo de síntomas que de disnea todos etcétera pues que realmente sea valorado en un contexto general para definir qué es lo que está sucediendo ahora una bronquiolitis obstructiva no necesariamente tiene que significar nada relacionado a su tumor y esto también pues obviamente es parte de lo que hay que considerar inclusive también pues algunos TKIs pueden tener sintomatología que es relacionado a efecto adverso y no necesariamente también progresión de la enfermedad entonces yo creo que esto se tiene que ver como un todo y obviamente pues ser valorada y documentar la necesidad o no de imágenes para llegar a un diagnóstico pues pertinente hay una gracias hay otra pregunta de cuáles son los recursos que se pueden tener para tener información acerca de la terapia dirigida y el cáncer de pulmón yo creo que voy a tener que contestar en dos grupos no en eeuu por ejemplo hay una cosa en una fundación que se llama el go to g o 2 no go to con ir el go to foundation por favor vayan al website ahí tenemos información de cáncer de pulmón aquí también en cáncer grace tenemos muchos vídeos incluso en español y en inglés entonces hay muchas organizaciones así que tienen información y muchos de nosotros hemos contribuido con vídeos en español acá en cáncer grace por ejemplo tenemos un montón de vídeos en español son vídeos cortos solamente de cinco minutos de cosas específicas que ustedes les puede interesar ustedes vean en la lista de vídeos en el menú alguien quiere preguntar de la terapia post cirugía está ahí a la terapia lk a la terapia para arroz o sea entonces revise nuestra librería de vídeos aquí en cáncer grace y como digo también para ser abierto hay otras fundaciones como go to la cancer alliance etcétera quería preguntarle a andrés para latinoamérica podrías decirnos más o menos qué otras opciones hay es una de las grandes deficiencias que tenemos en américa latina yo creo que no hay no hay suficiente disposición ni ni apoyo en awareness alrededor del cáncer de pulmón en nuestro entorno entonces no hay muchos espacios disponibles a mí me parece que el digamos en la long cancer research foundation tiene unos muy buenos dispositivos para pacientes en español incluso tiene una app dispuesto para pacientes que ya se hizo traducción de ella tiene un booklet para pues distribuir con glosarios y demás cuáles son las características principales del tratamiento y con algunas recomendaciones sobre qué preguntarle al oncólogo creo que es una de las cosas más importantes que debemos tratar de fortalecer en el entorno hispano e incluso hay un diario que hoy en día es digital que se puede utilizar para la programación de los tratamientos para verificar los efectos secundarios y algo de información que podría ser de muchísima ayuda para quienes quieran abordarlo y utilizar es perfectamente gratuito se puede bajar en un pdf y es muy muy amigable excelente este la mar y cuáles son los efectos secundarios que disminuyen a medida que pasa el tiempo podríamos hablar por ejemplo de gcr yo pienso que muchos síntomas disminuyen porque también empezamos a manejar lo mejor pero en términos como le explicaba al principio hay pacientes que al principio pueden tener más diarrea aparte al principio del tratamiento porque todos estos receptores de momento están recibiendo una medicina que los ataca y con el tiempo ya esos síntomas van bajando también empezamos a manejar los síntomas mejores el paciente empieza a tomar la medicina una hora del día que puede manejar la diarrea pues empieza a cambiar la dieta que a veces puede impactar el síntoma de diarrea con el rash es lo mismo con pacientes que se empiezan a cambiar su comportamiento no se ponen el bloqueador de arzol se ponen sombreros y no se ponen arzol entonces tienen menos síntomas con el tiempo porque manejan los síntomas mejores pero es importantísimo a ver entender que muchos de estos pacientes han podido continuar estas medicinas por años nosotros tenemos pacientes todos nosotros hemos tenido pacientes que han estado en terapias de aux terapias de gfr hasta una década entonces estos síntomas se pueden manejar con el tiempo muchos pacientes siguen respondiendo a dosis a dosis más bajas si es necesario bajar la dosis para el síntoma pero lo más crítico para nosotros los oncólogos que nosotros no estamos en la casa con el paciente o sea eso lo sabemos muy claro ahora con la inmunoterapia que puede causar diarrea pulminante y mortalidad con con las terapias dirigidas no tenemos síntomas así pulminantes que hoy en día en con muchas de esas terapias pero esto puede impactar la calidad de vida del paciente y no queremos que el paciente piensa que sufriendo más síntomas tiene mejor tratamiento no no es importante tener calidad de vida porque esa es la meta de nuestro tratamiento que el paciente viva mejor más tiempo